Muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo video. Una vez más quiero mencionarles que pueden obtener diamantes, digamos, pueden comprar diamantes a mitad de precio. El número de contacto de esta persona que realiza las recargas le voy a estar dejando en la descripción. Los medios de pago actualmente son por FunPay, la página ya funciona. En el caso de que no les acepte la tarjeta, tendrían que ver alguna otra opción de alguna otra tarjeta que puedan utilizar. Por lo general utilizan Visa o Mastercard de prácticamente todos los bancos, pero tienen que ser Visa o Mastercard. Recuerden eso, Visa o Mastercard. En el caso de algunos países, las opciones de compra en otro tipo de moneda tienen que habilitarlas por medio de los bancos. Así que, o sea, tienen que asesorarse con su banco y habilitar la opción de compra en otras monedas. Por lo general siempre vienen activadas, así que si la tarjeta es Visa o Mastercard no tendrán inconveniente en comprar cosas que sean en otra moneda. Pero por lo general, pues si llegan a tener ese inconveniente tendrían que verificarlo con su banco. Recuerden que en un video anterior yo publiqué cómo crear una cuenta en FunPay y realizar el pedido. Así que creo que si no me equivoco sigue siendo lo mismo. Tienen que realizar el pedido y allí aparecerá un botón que FunPay les cobra, pero retiene ese dinero hasta que esta persona realice la recarga. Una vez que se realiza la recarga ahí aceptan que se ha comprado todo, o sea, que se ha realizado la recarga correctamente. Y ustedes confirman y ahí FunPay le deposita en la cuenta de esta persona el dinero, así que todo correcto. Si tienen algún inconveniente con la recarga, pues seleccionan que no se ha realizado la recarga y que no se ha realizado el pedido y FunPay les devolve el dinero. Así que ojo con eso porque si se realizó la recarga y ustedes dicen que no se realizó la recarga y FunPay les devuelve el dinero. Y siendo que la recarga se realizó, pues en ese caso van a tener inconvenientes con su cuenta en el juego. Así que ojo con eso, tengan en cuenta eso. Así que nada gente, recuerden que funciona FunPay para prácticamente todas las tarjetas. En el caso de que no les funcione, traten de probar con otra tarjeta de otro banco, pero generalmente funciona. Ya más o menos saben que tienen que buscar aquí era OpCelestial y ahí les aparece. Van a la parte de servicios y aquí prácticamente aparecen todas las opciones que tienen. 1500 diamantes, 2000 diamantes. Tienen que fijarse bien porque tiene para iOS y para Android. Una vez que les seleccionan la opción, a ver si lo puedo hacer, 1500 Android. Bueno, me voy a pedir la garcía que yo no voy a colocar el número porque va a saltar aquí en la opción. Así que después, aquí creo que está todo. Y aquí tienen que escribir, como les mencioné antes, por lo general, lo más recomendable es que tengan por Z-Arcade. En el caso de que tengan únicamente por Google o por Facebook, hay opciones de activación de dos pasos. Lo pueden buscar los videos en YouTube, como realizar la verificación en dos pasos, para que no tengan inconveniente y le puedan pasar el código a esta persona. Y esta persona pueda ingresar a su cuenta y no tengan inconvenientes. Si lo tienen con Z-Arcade, pues no tendrán que pasar ningún código de su cuenta porque ya prácticamente ingresan el correo y la contraseña y ya se ingresan en la cuenta. Así que en esta parte tienen que escribir, si tienen con Z-Arcade, correo, contraseña, el servidor en el cual está su personaje, el nombre de su personaje y creo que eso sería todo. Y después realizar el pago aquí, comprar. Y ahí tienen que ingresar su número de tarjeta y realizar el pago. Y ahí después le aparece la opción de confirmar que se realizó la recarga o negar que tuvieron problemas y se le devuelve el dinero. Básicamente así funciona, creo que es la manera más segura. Por Paypal ya no funciona porque hubo problemas con el envío de dinero, así que Paypal ya digamos que no funciona. Y pues la única opción más viable que queda es FunPay, así que creo que todas las recargas que puedan realizar se realizaría por FunPay. Así que nada gente, si tienen dudas, si tienen dudas me dejan un comentario y yo trataré de ayudarles o resolver las dudas que tengan. Así que pueden dejarme algún comentario y con la duda que tengan, así básicamente veremos cómo los podemos ayudar. Bueno, básicamente así funciona. Bueno, como les mencioné, si tienen dudas me pueden dejar un comentario. Y nada gente, nos vemos. Chau chau. Chau. Chau.